Ahora vamos a hablar con Carolina. La Caro tiene un perrito de soporte emocional que se llama Ramón y quiere compartir su historia para que conozcamos cómo su mascota ha influido en su bienestar general y cómo esto puede ayudar a otras personas. Hola Geno, soy la Caro, él es Ramón y estamos tratando de contactarte para contarte de qué se trata vivir con un perro de soporte emocional. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Geno, muy bien, ¿y tú? Bien también, oye, bienvenida a Sumo Animal, gracias por compartir con nosotros y cuéntame un poco por qué nos quisiste contactar. La principal razón es mi perro, es un perro de asistencia emocional, su nombre es Ramón, es un gran danés, aquí lo pueden ver. ¡Qué exquisito! Ramón es un perro que me ha acompañado en muchos periodos de mi vida y la principal razón por la que lo adquirí fue porque tuve una depresión muy grande después de que falleció mi papá y es un perro que me ha acompañado a ser mi magistra del extranjero, a ser el magistra de mi marido del extranjero también, a ser el magistra de mi marido del extranjero también, no ser un perro que ha sido más que una simple mascota, sino que es parte de nuestra familia. La gran mayoría de la gente va al médico, va al psiquiatra, va al psicólogo. ¿En qué momento llegas a Ramón? Mira, la principal razón fue que yo estaba en un periodo sin trabajo, estaba con el borde, la depresión un poco en el fondo. Cuando uno está depresivo, no tiene ánimo de levantarse, no tiene ánimo de ducharse, no tiene ánimo de cocinar, de salir, de nada. Entonces mi marido me dice, mira, yo creo que la mejor opción en este minuto es para que te levantes, porque básicamente está ahí todo el día en la cama. Entonces me dice, yo creo que la mejor opción es un perro, pero un perro que llame la atención, me dijo. Y ahí Ramón, cuando tú lo adoptas, ¿era un perrito como cualquier otro? ¿No era un perro que ya estuviera preparado para ser un perroterapia? Era un perro como cualquier otro, lo que sí yo sentí que él fue sintiendo esa necesidad de ayudarme cada vez que a mí me daban las crisis. Entonces, ¿qué es lo que hace él cuando está en una crisis de angustia? Él se acerca a mí y no se despega. Entonces fuimos entrenando, estuvimos hablando con psiquiatras, estuvimos hablando con distintos especialistas, veterinarios, y me dijeron, claro, si tú le vas enseñando y él reconoce un poco las crisis de angustia, el tratamiento que él hace es un poco como sacarme a mí del foco de la crisis que estoy pasando. Entonces, el empezarlo a acariciar, el empezarlo a abrazar porque se deja abrazar, todo eso a ti automáticamente te saca el foco y te calma. ¿Nunca te ha pasado que de repente tú tenga una crisis y él no lo note? No, no, es todo lo contrario. O sea, de hecho, he invitado gente que está pasando por malas situaciones, que está pasando por una mala situación sentimental y él automáticamente se pega a la persona. Es impactante. Sí, es muy impactante. No solamente te lee a ti, sino que en el fondo lee las emociones de todas las personas. Tengo dos tíos con autismo y en el minuto en que yo quise presentarles a Ramón, son tíos que tienen cerca de 60 años. Entonces, me daba un poco de temor porque yo pensé que podían ellos reaccionar mal frente a un perro tan grande. Cuando conocí a mis tíos, se sentó con ellos y no se preguntó. Entonces, yo dije, ya, esto ya es lo más lógico de que él sí ha recibido el entrenamiento y sabe por lo menos cómo diferenciar. Tiene esa sensibilidad que quizá otros perros no tienen. ¿Cómo es mucho? Sí. Bueno, desafortunadamente es un perro que es alérgico alimentario y es alérgico tópico. Y fue un poco difícil al principio, pero logramos dar con el tratamiento perfecto, con el alimento exacto que necesitaba, descubrimos sus tipos de alergia. Entonces, fue súper como satisfactorio para nosotros después de un largo periodo que él estuvo con mucha alergia. Ya, o sea, tú tienes que cuidar mucho que el Ramón no se ande robando las miguitas de pan, que no se ande... Ya, perfecto. Bueno, como supimos que era alérgico, él sabe que no puede comer nada que no sea su alimento. Oye, ¿y el Ramón está todo el día contigo? Porque tú eres profe, ¿cómo lo haces? Mira, bueno, con esto de la pandemia sí, pero cuando previo a la pandemia, cuando yo todavía estaba trabajando, Ramón sabe perfectamente cómo quedarse solo, no se hace adentro de la casa. O sea, lo principal para tener un perro yo creo que es crearle rutinas. Porque de acuerdo a las rutinas, es como él se ordena. La rutina para salir a la misma hora, la rutina para comer a la misma hora. Y en el fondo, tenerle esta rutina nos permite que el Ramón no tenga ansiedad, porque él sabe lo que va a venir, él sabe lo que va a pasar, y él lo espera tranquilo. ¿Cómo es cuando tú andas con el Ramón en la calle? La gente lo puede tocar, se puede llegar y acercar. Y aparte de cómo es, ¿cómo crees tú que debe ser? Bueno, en ese sentido Ramón no tiene ningún problema. O sea, él está muy acostumbrado, ha sido siempre expuesto a gran cantidad de gente. Acepta los cariños, acepta los abrazos, acepta sacarse fotos. Es súper amable y súper dócil en ese sentido. Pero sí creo que aquí en Chile nos falta un poco el hecho de, y ahora yo creo que con la pandemia un poco ha nacido, el hecho de respetar un poco al resto, porque no sabemos. Yo no tengo problema en que lleguen niños de repente y lo abracen, o le den cariño así fuerte, rápido, o lo asusten o algo, porque yo sé que mi perro no va a reaccionar mal. Pero no todos los perros de la calle son así. Y cosas súper simples, al perro no le gusta que le toquen la cola, o al perro no le gusta que le toquen las orejas, o el perro está con alguna enfermedad en la piel que tú no puedes tocarlo. Entonces, preguntar. Oye, ¿puedo mediciarlo? ¿Se puede tocar? Porque de repente son muchas cosas que están involucradas, que con una simple pregunta sería todo mucho más fácil. ¿Cómo ves tú en Chile que está el tema de los perros de terapia? Creo que en Chile falta mucho por descubrir, falta mucho por potenciar, falta mucho por explotar todo lo que es el tema de los perros de terapia. Nosotros en este minuto nos encontramos con Ramón haciendo algunos voluntariados acá, algunas visitas a niños que no han sido todavía diagnosticados con Optimo, por ejemplo, porque son muy pequeños, o con Asperger o con algún síndrome. Pero creo que es muy necesario porque es una terapia alternativa, es una terapia que solo trae beneficio, es una terapia que es para el niño, que disfruta con el animal, al niño que le encanta lo animal. Entonces, ¿cómo no potenciar eso a través de perros que son cariñosos con los niños, que se dejan abrazar? Ramón es impactante porque, por ejemplo, ve de repente niños en el condominio y automáticamente él se echa en el suelo. Para que se suban arriba de él, para que le hagan cariño. Entonces, es muy tierno, sabe perfectamente cómo, a pesar de lo grande y bruto que algunas veces puede ser, sabe perfectamente cómo ser suave. De verdad, muchas gracias por haber compartido esta experiencia. Yo creo que con lo que tú nos cuentas, nos damos cuenta de todo lo que tenemos que aprender de ellos, todo lo que ellos nos pueden enseñar a nosotros. Y esto es algo que hay que seguir desarrollando mucho más allá. Acá en Chile hay muy poquito. Así que, de verdad, tu experiencia es tremendamente valiosa para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por poder darnos a conocer con él. Nosotros siempre tratamos de ayudar a la gente que no tiene conocimiento en todo esto, lo que es el soporte emocional, los perros de terapia. Y por lo mismo, yo le creé una página en Instagram a Ramón, que es Ramón Grandanés, donde siempre ofrecemos ayuda, tratamos de contarle a la gente nuestra experiencia, el cómo reaccionar, el cómo enseñar un perro, el cómo viajar con ellos. Porque nosotros, por ejemplo, hemos tomado más de 15 aviones con Ramón y él va arriba de la cabina con nosotros. Entonces, hay mucha gente que tiene su perro y su perro le ha ayudado a superar situaciones muy difíciles. Y claro, quizás tú no le tienes el nombre como de soporte emocional, pero en verdad, eso ha sido para ti. Y también en la ciudadanía. O sea, el hecho de que yo quiera ir a un café con mi perro porque él se sabe comportar, que me dejen entrar, que no haya problema. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo iba al mall con él. ¿Me entiendes? Llevo a las tiendas con él. Allá es todo muy pet friendly. ¿Y a ella nadie le dice nada por ir con el Ramón al restaurante? Nada, nada, nada. Todo lo contrario. Te aceptan felices, te buscan un lugar, le preguntan a la gente que está alrededor, que no le moleste, que esté el perro. Porque obviamente tenemos que tener en consideración de gente que es alérgica o de gente que le tiene mucho miedo. Entonces, sé respetuoso, pero por ambas partes. Qué caro. Te pasaste. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y un beso gigante para ti, Iba Ramón. Muchas gracias. Que estén súper, súper bien. Yo también. Chao, chao. Chao, chao.